Sondaje uretral. Indicaciones y contraindicaciones. El sondaje uretral es un procedimiento ampliamente utilizado en la práctica médica. Sus fines pueden ser diagnósticos o terapéuticos y resulta especialmente útil en ciertas situaciones o patologías. El sondaje uretral es una técnica médica invasiva que tiene como fin evacuar la orina acumulada en la vejiga a través de un catéter. ¿Alguna vez lo has oído mencionar? ¿Sientes curiosidad por saber más al respecto? En ese caso, no dejes de leer todo lo que vamos a comentarte a continuación. Sondaje uretral. ¿En qué consiste esta técnica? En el sondaje uretral se introduce un tubo flexible y estéril, sonda, a través de la uretra y hasta la vejiga, con fines diagnósticos o terapéuticos. Las sondas utilizadas pueden ser de distinto material, tamaño y calibre. Asimismo, pueden estar conectadas a una bolsa colectora o tener un simple orificio para vaciarse directamente en el váter. Se trata de un procedimiento muy extendido y frecuente en todas las áreas médicas, no siendo exclusivo del servicio de urología. Hoy en día, una buena parte de los pacientes hospitalizados son sometidos a este tipo de técnica. Existen diferentes tipos de sondaje vesical, en función de su finalidad y la duración del sondaje. De esta forma, encontramos... Sondaje transitorio. La función principal de este tipo de sondaje es evacuar la orina en casos agudos pero transitorios. Suele tener una finalidad diagnóstica. Sondaje intermitente. Este tipo de sondaje se realiza periódicamente, entre cada cuatro y seis horas. Su función es la de evacuar la orina y por ello, la sonda se coloca y se retira intermitentemente cada vez que deba vaciarse la vejiga. Con este sondaje se pueden evitar algunas de las posibles complicaciones del sondaje permanente, tales como infecciones en las vías urinarias o la aparición de cálculos. Sondaje permanente. Este sondaje, a su vez, puede ser de corta duración, menos de 30 días, o de larga duración, más de 30 días. En él, la sonda permanece en la vejiga de forma permanente y la orina se va recogiendo en una bolsa recolectora. Suele emplearse en ciertos procesos patológicos, en el ámbito hospitalario. Nota. Al igual que en otros casos, es importante explicarle al paciente en qué consiste el procedimiento y solicitarle su colaboración en la medida de lo posible. Indicaciones del sondaje uretral. Como ya se ha mencionado, el sondaje vesical se emplea con una gran cantidad de objetivos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Algunas de las situaciones para las que está indicado son las siguientes. Control de la diuresis. Presencia de sangre en la orina. Situaciones de inmovilización prolongada. Tratamiento de retención urinaria u obstrucción de las vías urinarias. Tratamiento intra y posoperatorio de algunas intervenciones quirúrgicas. Administración de medicación, como ocurre en la quimioterapia vesical. Afecciones tales como demencia, esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal. Recogida de muestras de orina de forma estéril o cuando no se puede hacer de forma voluntaria. Contraindicaciones del sondaje uretral. Hay casos en los que el uso de sondaje uretral no está indicado, debido a las posibles complicaciones que puede ocasionar. Algunos de dichos casos pueden ser las siguientes. Prostatitis o uretritis. Próstata de gran tamaño. Traumatismos uretrales. Lesiones uretrales, abscesos, estenosis uretral, etc. Como primera opción para el tratamiento de la incontinencia urinaria, ya que primero se valorarán otras opciones no invasivas, como la reeducación vesical o el uso de pañales. Como primera opción para la recogida de muestras de orina, ya que como primera opción se pedirá al paciente hacerlo de forma voluntaria. Técnicas de sondaje. En función de quién o en qué contexto se realice la introducción de la sonda, tenemos tres técnicas posibles de sondaje. Técnica estéril. Este tipo de técnica es la que se lleva a cabo en quirófano. Todo el material, incluidos bata y guantes, son estériles. Técnica séptica. El catéter, sonda, y los guantes son estériles, pero no se realiza en un área completamente estéril, como es el quirófano. Es la técnica que se lleva a cabo en los pacientes hospitalizados. Técnica limpia. El catéter seguirá siendo estéril, pero no se realiza con guantes ni en un ambiente estéril. Es la técnica que se lleva a cabo en un domicilio por un cuidador. Tipos de drenaje. En función del tipo de bolsa colectora que se utilice, el drenaje de la orina se hará de una forma u otra. Sistema de drenaje abierto. En estos casos, se debe desconectar la bolsa de la sonda para proceder al vaciado de esta última. Una vez vaciada, la bolsa se vuelve a conectar. Sistema de drenaje cerrado. En este sistema, no es necesario desconectar la sonda de la bolsa, ya que la propia bolsa dispone de un grifo para su vaciado. Siempre que sea posible, se llevará a cabo un sistema de drenaje cerrado, ya que permite preservar la esterilidad y evitar las posibles infecciones por más tiempo. ¡Gracias!